¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Era empezado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto va a doler! ¡Ledo! ¡Pullo! ¡Car puede! ¡Gracias! ¡Bien hecho, Batman! ¡Te mereces un premio! ¡Tu viejo amigo, el comisario Gordor! Oye, parece un poco hecho polvo. ¡Vamos a animarle! ¡Batman! ¡Aléjate! ¡Allá vamos! ¡Ahora sí que nos vamos a divertir, chicos! ¡Intentas resistirte a cambiar! ¡Eso vale! ¡Vamos, ríndete! ¿Quieres jugar duro, Batman? ¿Sí? ¡Tú decides! ¡Cuchicuchi! ¡Me estás fastidiando, mi gran noche! ¡Meses de planificación, Algarete! ¡Sólo quería quitarte esa careta tan seria y que por una vez veas el mundo como lo veo yo! ¡Riéndote y desangrándote en un rincón! ¡Pero hasta eso me has negado! ¡No tengo nada por lo que he vivido! ¡No! 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 ¡A darle a esos coletos algo de qué hablar! ¡Ah! ¡Dos pirados en un combate a muerte! ¡Y sólo por esta noche! ¡Démosle la bienvenida a nuestro árbitro especial! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Cambia! ¡Vuélvete loco! ¡Es la única forma de vencerme! ¡Lo estás deseando! ¡Jamás! ¿Has malgastado el antídoto en ti mismo? ¡Eso sí que tiene gracia! ¡Eres de risa! ¡Pero me has fastidiado la diversión! ¡Y por eso teñiré todo Arkham con tu sangre! ¡Vamos a bailar el tango! ¡No te vas a morir por sonreír, Batman! ¡Discúlpame, Batman! ¡Os toca, chicos! ¡Os lo he dejado en su punto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bueno, señor árbitro! ¿Qué le ha parecido este asalto? ¿Qué? ¿Que hable más alto? ¿Tú? ¡Ja ja 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 ja!! ¿Qué? ¡No peuras loco! ¡No pegas! ¡Suéltame! Cuando salga de aquí, voy a arrancarlo. ¡Dame lo más fuerte que puedas, Batman! ¡Vas a perder! ¡Todo el mundo lo verá! ¡Se acabó el tiempo, Batman! ¡Mis chicos me necesitan! ¡Dadle una paliza por mí, chicos! ¡A mí ya me aburre! ¡Cuidado por nada de esta madre! ¡Creo que es una decisión uranile! ¡Soy! ¡Un salvo! ¡Más helicópteros! ¡Qué emocionante! ¡Habitantes de Gotham! ¡Disfrutad esta noche! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Morirás por esto, Batman! ¡Atrévete! ¡Aaah! 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 ¡Crees que puedes ganarme! ¡No me hagas reír! ¡Aaah! 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 Árbitro... ¡¿Qué le ha parecido este asalto?! ¡Qué?! ¡Que hable más alto?! ¡Jajajajajaja! ¡Esto va a doler! ¡Un cuidado! ¡Mua! ¡Mua! ¡Voy a dejar la cara ya nadie activa! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a daros algo para las noticias de la mañana, Gotham. Cuando acabe aquí, marcharé. ¡Esto no me detendrá! ¡Ja, ja, 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 ja! Puedo con esto. Puedo con todo lo que me lances, Batman. Tú no puedes ser yo. Y de hecho, ¡yo voy a ganarte! ¡Preparado para el siguiente asalto! Siempre. ¿Qué? Nunca te dejaré ganar. Jamás. ¡No! 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 Papá, gracias a Dios. Estaba muy preocupada. Estoy bien, Bárbara. La policía por fin tiene controlado el psiquiátrico. Los médicos están atendiendo a los heridos, pero parece que llevará un tiempo. Todos los supercriminales vuelven a estar encerrados. ¡Eh! Y los presos, afectados por el veneno, vuelven a estar normales. Aunque para algunos, el proceso puede resultar muy doloroso. Pero, papá, ¿cómo estás tú? Sobreviviré. Nos vemos esta noche, Bárbara. Una pena lo de tu coche. ¿Te llevo? Gracias, Jim. Pero ya viene uno de camino. Descansa un poco. Te lo mereces. El segundo banco nacional acaba de ser atacado por Harvey Dent. Cuídate. Hay dos agentes heridos y el sospechoso ha huido en su coche patrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!